Soy el Mayor General Juvenal Díaz Mateos. El Comando del Ejército, por intermedio de la Séptima División y sus unidades adscritas, ha dispuesto a desplegar un dispositivo de seguridad en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Chocó y 14 municipios del Departamento de Sucre, para garantizar el normal desarrollo de las elecciones de primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo. De acuerdo a la alerta temprana número 004, hemos priorizado los municipios de Remedios, Segovia, Anorí, El Bagre, Cáceres, Tarazá, Valdivia e Ituango, en el departamento de Antioquia, Medio San Juan, en el departamento de Chocó y Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba. En estas áreas ya se encuentran las unidades con un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar que sus habitantes puedan ejercer su derecho al voto de una forma tranquila y segura.